Cabeza, cabeza y cogerla. Tres diferentes. Una, dos. ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya ha tocado una lanza! ¡Hay que coger la mano blanda! Uno, dos, muévete. Aquí tiene que quedar, que no puedo ser tu Cristo, eh. Aviso, eh. Cuatro. ¡Eh! 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 ¡Sigue, dos! ¡Sigue, tres! ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Muévete! ¡Tres! ¡Muévete! ¡Cuatro! ¡Hay que marcha un poquito! ¡Muble, mordernero! ¡Vale, coger! ¡Vale, coger! ¡Cinco! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡Cinco, esta! ¡Aquí! Cabeza, cabeza y cogerla. Tres diferentes.